Bueno, es que se ha recortado el vídeo. ¿Veis? La pequeña almendra. Pues esta almendra hace como 3-4 semanas estaba con la flor. Y el nisperero, famoso, que grabé también. Ya los nisperos pues están ya poco a poco, van creciendo. Ya van a dar ya, tienen que hacerse más grandes. El fruto del nispero se hará más grande. Y luego pues allá los meses de entre junio ya empiezan a hacerse de color amarillo y así están. La flor de este nisperero la dio en el mes de octubre, finales de octubre sería. La verdad es que... Y esto pues sigue, sigue igual que aquella vez. Que la vez que estuve aquí grabando. Si oye los grillos, como cantan. Y la hierba pues ha hecho la frondosidad de la hierba. Y aquí hay que han puesto, que han sembrado aquí, que han plantado. Esto que... Este campo que hay aquí. Que habrán plantado. Que son... Esto que han plantado aquí, que es... Debe de ser maíz. Supongo que debe de ser maíz. Porque el maíz no se siembra ahora, no se planta ahora. O sí. Creo, creo que esto que estoy grabando... Es maíz. Se han plantado maíz. Se han plantado aquí maíz. No, 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 no. O sí. No, no, no. Hay que plantar aquí maíz. Seguramente sea maíz Pero un poco pronto para plantar maíz Pero bueno La hierba que ha crecido bien Está tondosa Parece césped Bueno pues Así está El campo de Kakis Que es la tercera vez que vengo aquí a grabar Y está exactamente igual Que estas semanas anteriores Pongo yo que habrá que esperar Al menos Dos o tres semanas más Con las botellas de plástico Con el Para que los insectos entiendan aquí A ver ahora no hay insectos Porque No hay planta No hay hojas Bueno Vale